hola a todos en esta ocasión les quiero hacer una presentación acerca de una herramienta bastante útil cuando estamos iniciando en la programación el nombre de esta herramienta es pceint de hecho viene del nombre pseudo intérprete que ya vamos a analizar a continuación lo que quiero en esta ocasión decirles es que hace exactamente pceint y cuáles son las funcionalidades y características de la herramienta además añadir a esto a esta presentación un par de ejemplos bastante básicos pero que inicializan al programador en utilizar la herramienta con algoritmos que utilizan las cuestiones básicas de programación qué es pceint bueno en primer lugar uno cuando está recién iniciando en la programación lo que más quiere hacer es entender los conceptos fundamentales de la lógica de programación entonces esta herramienta lo que hace es eso justamente hace que la persona el estudiante realice o tenga en cuenta más que todos los conceptos fundamentales de programación minimiza las dificultades propias del lenguaje cualquiera que sea esto ya que la herramienta lo que hace es implementar un pseudo lenguaje bastante simple de entender y tercero proporciona todo un entorno de trabajo para la persona que está aprendiendo a programar con muchos recursos didácticos es sumamente fácil de utilizar la escritura del pseudo código es sencilla se genera automáticamente el código o la figura en diagrama de flujo y también nosotros podemos generar el diagrama de flujo y a su vez con este diagrama de flujo automáticamente tener el pseudo código del mismo cuáles son las características principales que me han llevado a utilizar pceint para ayudar a los estudiantes a que inicien en sus labores de programación la primera es que como dije anteriormente es bastante fácil generar el diagrama de flujo y el pseudo código de un algoritmo que ustedes tengan el pseudo código se puede configurar a sí mismo es bastante sencillo de hecho en la herramienta y otras dos razones principales también que me llevaron a elegir esta herramienta es que primero es multiplataforma es decir se puede instalar en windows en cualquier distribución gnu linux en mi caso estoy utilizando ubuntu y también pueden utilizar mac os cualquier versión y segundo es totalmente gratuito no aparte de gratuito es bastante libre está con una licencia gpl versión 2 así que pueden descargar el código editarlo redistribuirlo como ustedes deseen no habría problema en ese sentido entonces básicamente esas dos últimas razones fueron las que me hicieron inclinar por esta herramienta las funcionalidades podríamos verlas en el link que está aquí vamos a a ver dónde podemos conseguir la herramienta pceint simplemente lo buscamos la página oficial es esta en la forja de código tenemos la página oficial que también adjunto a la presentación y tenemos aquí es está muy bien cuidado es decir está mantenido el código si ustedes se dan cuenta la última versión es de esta fecha bastante actual teniendo en cuenta que el día de hoy es 26 de marzo no siempre se está mejorando el código las funcionalidades analizando bugs etcétera no si ustedes quieren un poco más de información acerca de la herramienta esta es la página oficial en donde pueden encontrar esa información vamos a ver las algunas de las funciones funcionalidades que tienen esta herramienta aquí principalmente está resumido y tenemos aquí una presentación un poco más amigable no resume las en pocas palabras las 10 bueno en pocas palabras e imágenes las 10 características más más importantes de esta herramienta en primer lugar está lo que ya les dije anteriormente no se centra siempre en los fundamentos de programación no hace que la persona que está aprendiendo a programar 60 en detalles de lenguaje en sí no necesitan conocimientos de ningún intérprete ni compilador etcétera la segunda característica es de que se puede observar en de manera bastante simple y rápida cómo se ejecuta el algoritmo no el diagrama de flujo el pseudocódigo que ustedes generen se lo puede ejecutar en ese momento y se puede tener un una ejecución del mismo y ver los resultados que que se realizan que se tienen con el algoritmo que estén implementando las reglas del lenguaje se pueden ajustar de acuerdo a las necesidades de la persona hay distintas opciones de lenguaje que están predeterminadas en el empeceint una puede ser bastante flexible y otra de acuerdo a las necesidades de ustedes mismos esto quiere decir básicamente que está un poco más restringido por ejemplo a que se tenga que antes de usar una variable se tenga que definir esa variable definir qué tipo de datos va a contener la variable utilizar puntos y comas etcétera que ya veremos en un ejemplo en esta misma presentación lo siguiente es que tiene ayudas como dijimos como dijimos anteriormente tiene ayudas es bastante simple de parte del programador analizar y entender qué es lo que hace cada una de las opciones del programa tiene a la derecha una lista de comandos que pueden utilizar con su respectiva referencia que está en la parte baja ayuda rápida quinto se pueden ver claramente los errores el momento que se está escribiendo el pseudocódigo sexto podemos nosotros escribir nuestro nuestro pseudocódigo y generar automáticamente el diagrama de flujo como se ve aquí y también se puede hacer en la otra dirección no se puede generar el diagrama de flujo de hecho se lo puede editar y se puede generar el pseudocódigo en base a ese diagrama de flujo las estructuras de control se tiene básicamente las principales las que siempre se utilizan cuando se se aprende desde cero a programar se pueden utilizar también su procesos funciones se pueden utilizar también estructuras para los datos como son arreglos o matrices también conocidas etcétera se puede también hacer una prueba de escritorio y de hecho es una herramienta bastante útil en el momento que estamos generando nuestros nuestras primeras líneas de código nuestros primeros algoritmos la idea es poder ejecutar y ver paso a paso cuál es el resultado de nuestras líneas de pseudocódigo esto se puede hacer de manera bastante sencilla en herramienta de hecho pueden ver un ejemplo en esta imagen en la parte de abajo se ve la prueba de escritorio en donde se analiza cuáles son los valores que van tomando las variables a lo largo de la ejecución del pseudocódigo del algoritmo se ven los valores y se ve lo que se está mostrando en pantalla como se puede ver en la imagen noveno se puede bueno se explica en detalle la forma de procesar cada instrucción si es bastante da bastante información acerca de eso paso a paso décimo y como les dije anteriormente una de las principales características por las que por las que por la que yo decidí utilizar este software es que es libre aparte de libre es también gratuito y es multiplataforma ya que no no le dice al usuario que puede utilizar solamente windows o en mac o en gnu linux se lo puede utilizar en cualquier plataforma que se desee entonces esas son las características y las funcionalidades principales de pc y no voy a ahondar demasiado en esto sino ir directamente a mostrar la herramienta no para eso voy a desarrollar dos ejemplos bastante sencillos el primero tiene que ver es con aritmética básica que es sumar restar multiplicar y dividir dos números que el usuario ingrese para procesar en el algoritmo el segundo tiene que ver ya con una estructura de decisión un if o un si en español lo que vamos a hacer es verificar si un número ingresado por el usuario es negativo es positivo o es igual a cero veremos eso en pc y aquí tienen la fuente oficial la página del proyecto pc in puntos source force punto net ahí tienen el código fuente del de la aplicación pueden descargar y tienen como ya vimos en la página web tienen la documentación de la aplicación y tienen diferentes foros en donde pueden interactuar y reportar errores ver material etcétera pueden descargar de esta página como dije es multiplataforma para linux para windows mac el código fuente etcétera yo ya he instalado previamente y tengo aquí psa int está aquí en aplicaciones y este es el programa del que les hablé pueden ver a su derecha una barra de comandos que les permite fácilmente escribir su pseudo código ya veremos cómo también hay el paso a paso para hacer la prueba de escritorio se puede configurar como habíamos dicho las diferentes o diferentes perfiles perfiles de lenguaje en mi caso voy a utilizar una opción de lenguaje bastante flexible es decir no vamos a tener necesidad de hacer cuestiones un poco más específicas como detallar la declaración de una variable y el tipo de esa variable por ejemplo lo voy a hacer flexible por el momento si ustedes desean ver cuáles son las diferencias entre utilizar un perfil diferente y el flexible también existe aquí en la página de la de la herramienta información acerca de eso veamos en la portada pueden verificar esa información aquí está no información para docentes aquí pueden ver un ejemplo de cuáles son las diferencias entre usar una configuración flexible y una configuración un poco más estricta un perfil realizado específicamente para algún fin no por ejemplo aquí en el flexible no necesariamente tenemos que definir nuestras variables esto se asemeja a algunos lenguajes de programación como matlab por ejemplo se me ocurre nada más sin embargo quizá la mejor práctica sea utilizar un perfil estricto para siempre tener una idea clara de que hay que definir espacios de memoria para manejar nuestros nuestros datos tenemos que definir las variables en sí y con su respectivo tipo de variable cuestiones como por ejemplo estas de acá en el perfil flexible se puede ver que directamente podemos analizar o preguntar si es que un número es par sin embargo cuando uno se utiliza un perfil estricto tenemos que hacer manualmente la operación para verificar esto obviamente el perfil estricto se asemeja mucho más a la realidad en qué sentido en que no es muy común para este caso específico encontrar un lenguaje de programación en donde que se diga simplemente una pregunta como esta es par y que podamos verificar un resultado lo típico es realizar esto entonces por ahora para estos ejemplos utilizaré el perfil flexible sin embargo me regiré por realizar las operaciones explícitamente y definir las variables entonces vamos por el primer ejercicio se piden dos números y se presentan los resultados de la suma resta producto y división en este caso tenemos que analizar bastante bien cuáles son nuestras entradas el proceso es decir el algoritmo en sí y cuál es el resultado que queremos entregar para este caso específico de manera explícita nos dicen que debemos tener dos entradas dos números entonces lo que vamos a hacer es leer dos variables un número uno y un número dos tenemos entonces la lectura de dos números de hecho podríamos ya verificar cuál es la salida de este programa por ahora y tenemos lo siguiente no esta es la ejecución inicia la ejecución e ingresamos dos números se me ocurre nada más el 5 y el 14 y finaliza la ejecución que es justamente lo único que hace hasta ahora el algoritmo verificamos entonces las operaciones aritméticas básicas entonces lo que pedimos de suma resta producto y división voy a definir estos dos números o dos variables num1 y num2 como enteras para este ejercicio además voy a definir otra variable que me va a dar va a contener la suma otra que me contenga la resta otra el producto y finalmente otra variable que contenga la división entre los dos números estas variables las voy a poner como enteras a ver vamos a ver la división posiblemente contenga un número real si por ejemplo si dividen tres para dos les va a salir 1.5 y ese número ya no sería un entero sino un real entonces voy a declarar la variable división que es la variable en donde se va a guardar el resultado de la división como una variable real hagamos entonces la primera operación que sería justamente esta operación de asignación perdón la operación que es la suma para eso vamos a hacer una asignación a una variable en este caso le voy a utilizar enseguida la variable suma y lo que va a contener la variable suma es la suma del primer número con el segundo número eso es lo que hemos hecho hasta ahora simplemente la suma hagamos lo mismo con resta restamos los dos números número 1 menos número 2 seguimos el mismo procedimiento para realizar el producto entre los dos números número 1 y número 2 y finalmente la división la división del número 1 para el número 2 punto y coma listo ejecutemos este pseudo código hasta este punto primero lo que hace es leer dos números ingresemos por ejemplo el 5 y el 15 finaliza la ejecución de nuestro programa es obvio que realizó todas estas operaciones no se presentó ningún error ni nos muestra ningún error en si el programa cuando hemos editado este código este pseudo código asumimos que está bien por el momento lo que nos falta es mostrar en pantalla al usuario los resultados de las operaciones para eso tenemos el primer comando que se muestra en la barra de comandos que es escribir escribir lo que nos hace es mostrar en pantalla un texto o el valor de una variable en este caso voy a hacer lo siguiente voy a decir suma y voy a mostrar el valor de la suma verifiquemos esta escritura ingreso el 5 ingreso el 15 y digo la suma es 20 escribir nos escribe como les dije un texto o el valor de una variable lo que voy a hacer acá para indicarle al usuario que es lo que tiene que hacer es escribir un texto que diga ingrese dos números ingrese dos números y enseguida se ingresa se pide al usuario que ingrese estos los valores de las dos primeras variables num1 y num2 acá lo que puedo hacer es decirle al usuario siempre hay que informarle en que paso del proceso estamos le voy a poner resultados voy a indicar la suma que ya vimos como funcionó la resta el producto o multiplicación y finalmente la división verificamos entonces el resultado de este algoritmo siempre le informamos al usuario que pasos debe hacer o que que está ejecutando el algoritmo no si está haciendo algún cálculo en este caso hemos puesto un mensaje que indique que el usuario debe ingresar dos números número 15 número 2 10 y enseguida nos dice los resultados de las operaciones tenemos entonces la suma 15 la lista la resta 5 menos 10 bueno 0 y vamos a analizar la razón de esto el producto que es 50 y la división porque la resta es 0 tenemos que analizar qué tipo de datos se maneja con este número con este tipo de dato entero en PCIN específicamente hagamos un cambio por el momento a real para verificar el resultado voy a ingresar exactamente los mismos números ok vamos a analizar verifiquemos entonces voy a poner de nuevo como entero porque no parece ser eso el problema analicemos tenemos una variable que se llama resta creo que el problema está aquí que utilizamos otro nombre de variable resta y acá utilizamos resta creo que ese es el problema o fue el problema veamos ingresamos los mismos números 5 tenemos el resultado la suma 15 la resta menos 5 el producto 50 y la división 0.5 verificamos lo interesante de esta herramienta que es trasladar el pseudo código directamente a diagrama de flujo tenemos aquí el diagrama de flujo de todo el proceso que analizamos que realizamos la definición de las variables el ingreso bueno la escritura de un mensaje en pantalla el ingreso de dos variables realizar el proceso de cálculo y mostrar resultados y fin fin del proceso ustedes pueden cambiar directamente aquí el diagrama de flujo el diagrama de flujo no lo vamos a hacer en este momento y se vería reflejado en el pseudo código directamente ese sería entonces el primer ejercicio analicemos entonces el segundo que es en el que se utiliza una bifurcación una figura de si entonces el segundo ejercicio nos dice verificar si un número es negativo es positivo o es 0 hagamos en una primera versión de nuestro algoritmo la verificación de si un número es negativo o positivo nada más entonces voy a generar un nuevo algoritmo le voy a llamar positivo negativo al proceso lo primero que voy a decir al usuario es por favor ingrese un número o un valor voy a leer ese valor en una variable que le voy a llamar num voy a definir esa variable num como entero y voy a verificar analicemos entonces en qué caso un número es positivo o negativo simplemente es una verificación de si es mayor o menor a cero si el número es mayor a cero es positivo y si es menor a cero es negativo entonces hagamos esa pregunta con el si entonces la estructura de bifurcación aquí está entonces aquí hacemos la pregunta y decimos si número es mayor a cero escribimos para el usuario que el número ingresado es un número positivo voy a poner aquí positivo caso contrario para la primera versión de este ejemplo vamos a escribir el número es negativo verificamos verifiquemos en la ejecución lo que nos dice es ingrese un valor voy a ingresar el 5 y el número es positivo ejecutaré de nuevo ingresaré el menos 4 y me dice el número es negativo voy a verificar con el número 0 y me dice el cero es negativo hay que verificar también el valor de cero lo que podemos hacer es un anidamiento de los ibs pero antes veamos cuál es el resultado en el diagrama de flujo la representación gráfica de nuestro algoritmo se muestra un mensaje de texto en pantalla perdón se muestra en este paso se muestra un mensaje en la pantalla para el usuario se define en primer lugar el nombre de la variable el tipo de variable que es es decir el tipo de valores que contiene ese espacio de memoria ingresa a esta variable num un valor y verifica si es que es mayor a cero diciéndole positivo en caso de que sea así y dice en pantalla o escribe en pantalla negativo en caso de que esta condición sea negativa en caso de que vaya por no y finaliza el proceso hay que verificar ahora en el caso de que sea cero entonces por un lado si el número es mayor a cero escribimos positivo caso contrario vamos a anidar vamos a escribir otro if dentro del caso contrario del if principal del si principal y vamos a preguntar el número es igual a cero lo vamos así el número es menor a cero y vamos a escribir de hecho está escrito aquí voy a cortar y pegar decimos el número entonces es negativo caso contrario el número es cero es un if anidado veamos cuál es la representación gráfica de este algoritmo cuál es la diferencia entonces en el caso de que yo haya ingresado un número cero vendría este punto e hiciera la pregunta el número ingresado es mayor a cero si yo ingresé un cero esto obviamente es falso es una condición que me dice no vamos por acá sigue el flujo de esta manera y pregunta si el número ingresado es cero como ingresé un cero también está esta condición es negativa o la pregunta que se hace aquí da como resultado un false un valor negativo y sigue el flujo de esta manera por la izquierda y me dice el número es cero caso contrario obviamente el número es negativo analicemos esto con varios ejemplos es decir ingresando varios números a nuestro algoritmo ingresamos un valor primero el 5 nos dice es positivo analicemos con un valor que sabemos que es negativo el menos 8 nos dice que es negativo y analicemos en este caso con el valor de cero tenemos ahí el valor es cero entonces tenemos ya desarrollado nuestro algoritmo para verificar si un número es positivo negativo o cero tenemos la representación textual que es el pseudo código y la representación gráfica que es el diagrama de flujo aquí pueden ustedes agregar más más procesos más cálculos o mostrar datos en pantalla directamente en el diagrama de flujo si no voy a entrar en esos detalles entonces tenemos nuestros algoritmos expresados de dos maneras o mostrados de dos maneras para los dos ejercicios que planteamos verifiquemos entonces una prueba de escritorio para terminar con la presentación de pcint tenemos en esta parte tenemos en esta parte una barra que dice paso a paso que nos va a mostrar cada una de las líneas ejecutadas en nuestro pseudo código veamos entonces debemos marcar prueba de escritorio por el momento desmarquemos entrar en su procesos podemos también pedirle que se nos explique detalladamente paso a paso que es lo que está ejecutando el algoritmo analicemos eso también se dan cuenta aquí salió un mensaje aquí se nos va a presentar qué es lo que va realizando ese paso a paso en el algoritmo entonces comencemos el algoritmo nos dice el algoritmo comienza con el proceso positivo negativo está justamente en la primera línea voy a poner esto siempre encima avanzamos un paso eso va a la línea 3 que es justamente la definición de un espacio de memoria llamada llamado num que va a contener datos de tipo entero continuemos un paso adelante y escribimos en pantalla justamente ingrese un valor presten atención a la pantalla acá y dice ingrese un valor eso es justamente lo que se hizo en esta cuarta línea de código avanzamos un paso avanzamos un paso y lo que nos pide aquí el algoritmo es que ingresemos un número voy a ingresar número 5 fíjense que siempre nos está indicando qué es lo que está haciendo el algoritmo en esta cajita el valor ingresado se almacena en la variable num continuemos un paso más y llegamos al sí analiza esta condición y verifica si es falso o verdadero num el número que ingrese es mayor a cero sí es positivo veamos avanzamos un paso es verdadero y escribe en pantalla positivo algo que y algo muy importante que olvide hacer al comienzo de desarrollar o de ejecutar el algoritmo es lo siguiente debemos siempre añadir las variables que queremos analizar en nuestro en nuestra prueba de escritorio para eso debimos hacer lo siguiente vamos a la cajita de prueba de escritorio y ponemos agregar y aquí ponemos el nombre de nuestra variable que queremos analizar en este caso vamos a analizar los valores de la variable no se dan cuenta se agregó una variable llamada no y vamos a comenzar de nuevo nuevamente paso a paso avanzamos definimos la variable num si ustedes se dan cuenta que dice la variable aún no ha sido inicializada avanzamos un paso escribe en pantalla ingrese un valor avanzamos un paso se nos pide un valor ingresamos el 5 avanzamos un paso y si se dan cuenta en este momento la variable num que declaramos ya contiene el valor de 5 avancemos un paso más hace la pregunta el resultado es que si que num es mayor a 0 es decir el valor de num que es 5 es mayor a 0 y se nos presenta un mensaje en pantalla que dice positivo y se finaliza el resultado obviamente cuando se tienen algoritmos un poco más complicados aquí deberíamos agregar todas las variables que queremos analizar y verificaremos los valores que va tomando esa variable entonces estos son los dos ejercicios que quería realizar en esta primera aproximación a pcint ejercicios bastante simples pero que de alguna manera sirven para comenzar a trabajar con la herramienta hemos visto entonces diferentes comandos que necesitamos para mostrar en pantalla un texto o el valor de una variable un comando para leer de parte del usuario y depositar un valor en una variable una asignación o un proceso que podemos hacer que de hecho es este de aquí y hemos analizado una estructura de bifurcación de condición que es el si en el segundo ejemplo que está acá y además hemos visto que la herramienta puede generar el diagrama de flujo la representación gráfica del algoritmo podemos editar ese diagrama de flujo y también se editará automáticamente el pseudocódigo eso es entonces la presentación una primera aproximación a pcint vuelvo y repito en la página oficial es la siguiente pcint justamente este de aquí aquí pcint.sourceforge.net para más información y descarga de la herramienta muchas gracias muchas gracias 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 gracias